Mire, en la vida como en la política y en la política como en la vida hay dos opciones, o lo fácil o lo difícil. Ustedes siempre fueron a lo fácil, querían ir a lo fácil, que es que lo que han hecho en Cataluña se ponen de perfil y dejan que los problemas se enquisten y se enquisten hasta que se generan un problema gravísimo de primer orden. O bien ir a lo difícil, que es lo que ha hecho nuestro presidente del Gobierno, apostando por la concordia. Mire usted, señoría, yo creo en España, señoría, la pena es que a España a ustedes les ha superado. Yo creo en España, yo creo en la paz, yo creo en la convivencia. Ahora, creo que la convivencia y la concordia significa ceder de un lado y ceder de otro. Yo creo en la gente, yo creo en las personas que cada día construyen nuestro país, pero ya no creo en ustedes. No puedo creer en una oposición como la que hacen ustedes, una oposición destructiva. Gracias. 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 Gracias.